Mezcla de agua y sal Linda, candome, pulga y rock and roll Nunca favoritos, siempre desde atrás Milagro que nos abraza en el minuto final Soy Celeste, soy Soy Celeste Soy Celeste, soy Soy, soy celeste, somos de la sangre del maracaná, y somos la locura que picó el penal. Pon el viento en contra, metiendo pedal, repecho y bajada desde el litoral. Descolgando el cielo, tres millones van, color que ilumina sueños, orgullo, gay y mentira. Soy celeste, soy, soy celeste. Soy celeste, soy, soy celeste. Descolgando el cielo, tres millones van, color que ilumina sueños, orgullo, gay y mentira. Descolgando el cielo, tres millones van.